¿Qué hacen aquí? ¿Eh? ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? Porque te dimos una posida que yo misma preparé. ¡Guardel! ¿Qué quieren hacer conmigo? ¿Qué quieren hacer conmigo? ¡Suélteme! 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 Vamos a cortarlos. No. Tu voluntad. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Perdóname. Eso te va a enseñar a no abusar de las sujetas porque seguro la próxima iba a ser yo. No, no. Por favor. Te lo suplico. No. 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 Y con la dieta que se puso y el vestido que se va a poner, se va a ver guapísimo. Ay, sí. Ay, quisiera que me viera Esteban. Él se acostumbró de veras a verme como una pobre vieja, pero con ustedes, muchachitas, jóvenes, atrevidas, alegres. Y con Macarena, que es tan salidora, y con mi sobrina Andrea, que es un ángel. Estoy renovándome. Y como ella dijo, ¿qué tal si me consigo un rancherote de no tan malos bigotes? Y muy guapo y con mucha lana. Ay, no, chicas. Con que sea un buen hombre. Y que esté bien dispuesto para el romance. Porque, caray, sí soy una romanticona de lo peor. Ay, mamacita. Con este chasis que te cargas, se me calienta el motor y se me traba la palanca de velocidades. Pues, prende el aire acondicionado. No te me vayas a quemar. ¿Traes preventivas? Otra vez con eso, mis agencitas de mi vida. Que no me veas, que estoy bien sanote. Si por eso me gustas, tienes estos brazotes tan fuertes. Que, ay, me encanta cómo me aprietan las tuercas. Oye, y pues ya que estamos tú y yo bien sanotes, y pues que nos gustamos tanto. No, 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 no estás preparado. Y yo no me voy a arriesgar a quedar embarazada ni a contraer ninguna de esas enfermedades. No, Rosita, no digas eso. Si aparte a mí me da vergüenza ir a esa farmacia a comprar esas cosas. Ay, pues ni modo que vaya yo. Bonita me voy a ver yendo y trayendo lo que es para ti. Y ya, ya no es porque no lo traje, puros besitos y ya. Pues sí, que te costaba afinar el carro. Así vamos a tener mayor rendimiento. Ay, pero yo mejor me voy. No, 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 no te vayas. Ay, ya se está viendo que apenas le estamos echando la solina al tanque. Ay, papá. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, mete a reverse con el frano de mano. Está bien, pues, ya. Si te quieres ir, vete. Nomás yo te aviso que hay varias camionetitas por ahí que quieren que yo las maneje. ¿Qué dices? Ay, pues ni que me gustaras tanto. Ay, ya, Rosita, no estés jugando así conmigo. ¿Qué no ves que las mujeres deberían de entender a los hombres? ¿Y a nosotras? ¿Quién no se entiende? Mira, ¿sabes qué? Mejor luego hablamos. Y a ver si para la otra te pones más buzo. Ay, ya te ves. Rosita. Ay, Rosita. Rosita. ¡Rosa! Ay, madrina, pero ¿dónde vas si al rato es la kermés? Es temprano. Ay, pero ¿por qué va vestida así? ¿A dónde? A lavar. ¿A esta hora? ¿A lavar? Tengo que hacer algo. Estoy muy nerviosa. Ay, ¿por lo del padre, Salvador? Ay, por lo del padre, por lo que se me pegue la gana. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿A lavar? ¿Qué es el niño? Gracias.